Javier, esta es una exposición, vamos a decir, cuando menos original, ¿no? Es una propuesta diferente de exposición, de una forma diferente, en definitiva, de mostrar el arte al público, ¿no? Sí, se trata de la edición de obra gráfica contemporánea, en soportes convencionales y no convencionales, y, bueno, pues lo que hacemos es duplicar el soporte y lo producimos sobre Pabel, que es el soporte más convencional, y la misma imagen se estampa sobre una camiseta. Esto se reúne en torno a un proyecto específico, en este caso ha sido Grito, y hemos seleccionado a seis autores y cada uno ha hecho su propia propuesta. Bueno, coincide que esta exposición, que se puede ver en la librería del Burgo de Palencia, contiene precisamente obras de autores palentinos, ya sea por casualidad, ¿no?, porque ha dado así, como digo, la casualidad, ha coincidido, o simplemente porque se les ha buscado por, imagino, por la calidad de su obra. Bueno, pues ha sido un poco un conjunto de esas cosas. El estudio del que parte del proyecto GRAF está ubicado en Valladolid, y desde ahí, bueno, pues tenemos contacto con, tanto con personas del propio entorno vallosoletano, como también de la comunidad, ¿no?, y ha dado la coincidencia de que cuatro de los autores, pues han nacido efectivamente en Valencia, pero no ha sido algo buscado, así específicamente, sino que, bueno, pues, de entre los que se han seleccionado por diferentes motivos, por contactos que se tenía con otras personas, la disponibilidad específica que tenían, pues son los que nos han encajado a todos para desarrollar el proyecto, y efectivamente cuatro de ellos son palentinos, Noemi Villamuza, Marina Núñez, Pepe Medina y Felio Ruiz. Bueno, ¿y qué nos podría destacar de estos autores, de cada una de las obras que se pueden encontrar aquí? ¿Cuál puede ser, digamos, la definición que podría orientar un poco al público sobre su trabajo? Sí, de los seis autores que hemos buscado, como te decía, bueno, pues editamos obra gráfica en soportes no convencionales y de autores contemporáneos, ¿no? Buscamos también que los propios autores no sean específicamente de un sector, sino que tenemos una perspectiva un poco más amplia y estamos buscando, pues, creadores que procedan de diferentes entornos. En este caso, pues, tenemos desde pintores, autores que trabajan en el arte digital, ilustradores que trabajan en diferentes campos, como puede ser el cómic, la ilustración editorial o incluso la ilustración para prensa, ¿no? Bueno, esa es un poco la filosofía que define el proyecto, ¿no? Pues que no vamos a contar exclusivamente con autores que provengan de un sector concreto, ¿no? Sino que tenemos esa perspectiva más amplia. Así, por ejemplo, pues, bueno, tenemos a Germán Gómez Arrán, por ejemplo, que trabaja dentro de lo que es el sector editorial y principalmente centrado en el tema de ilustración para portadas, para libros de diferente carácter, principalmente de adultos. Luego tenemos a Enrique Marti, que es uno de los artistas más destacados del panorama nacional, vive en Salamanca y, bueno, tiene una obra muy singular, principalmente pictórica y relacionada también con la escultura, la escenografía, una obra muy particular y de un gran calado y, bueno, pues que tiene una difusión internacional también. Luego tenemos Marina Núñez, que trabaja desde Madrid y es palentina y, bueno, pues empezó su trayectoria con la pintura, principalmente, pero ahora mismo está bastante orientada en lo que es la creación más digital, ¿no? Tiene ahora mismo una exposición en el Museo Patio Herreriano, en la capilla, una instalación muy interesante y, bueno, pues es otra de las propuestas así también más singulares. Luego tenemos también a Noemí Villamuza, que trabaja en el sector editorial también, ilustración, principalmente infantil, y es otra de las autoras palentinas. Y, bueno, pues tiene también una personalidad muy definida en lo que es el mundo de la ilustración, con un trazo muy específico, realizado a lapicero y, bueno, pues es otra de las propuestas así completamente diferentes al resto de las que os he comentado. Luego tenemos también a Félix Ruiz, que también es palentino y trabaja principalmente en el sector del cómic y tiene bastantes publicaciones realizadas para la editorial Marvel americana y, bueno, pues también tiene una trayectoria bastante consolidada. Luego tenemos a Pepe Medina, que trabaja también en el sector de la ilustración y su trabajo ha estado muy vinculado a los periódicos, ¿no? En este caso ha trabajado para el periódico El Público y, bueno, pues hasta que cerró hacía ilustración de opinión. Bueno, hay que reconocer que es una forma, lo comentábamos al principio, bastante original de mostrar el arte a los ciudadanos de a pie. ¿Qué tal acogen precisamente los ciudadanos estas iniciativas y también los propios artistas, que se tienen que ir adaptando un poco a los cambios de los tiempos? Bueno, pues la verdad es que la acogida por parte de los artistas ha sido muy buena. Ellos han entendido perfectamente el soporte con el que queríamos trabajar. Esa duplicidad de crear una obra para ser reproducida en papel y al mismo tiempo en una camiseta, busca precisamente eso, que la obra no permanezca en tu hogar. Es un mensaje el que compartes y si te gusta esa obra y quieres tener un ejemplar, en este caso, pues bueno, pues como es arte múltiple, pues puedes tener una copia, no tienes por qué hacer un gran desembolso para tener un original, sino que, bueno, pues como son ediciones seriadas, pues bueno, puedes tener esa copia en tu casa, ¿no? Y el concepto ha sido precisamente ese, no quedarte en la obra en tu casa, sino que poniéndote una camiseta con la misma obra, pues compartes ese mensaje con el autor. El autor también ha previsto crear la obra bajo esa perspectiva y, bueno, pues el mensaje se multiplica, se convierte en una exposición itinerante, ¿no? Entonces los propios autores, pues ya han participado de ese juego. Y la acogida, pues bueno, pues poco a poco, poco a poco. Hemos comenzado a mediados de diciembre y dentro de la campaña navideña, pues sí que se han realizado ventas y, bueno, pues ha tenido buena acogida, lo que pasa que, bueno, pues en estos tiempos las cosas son muy poco a poco. Bueno, hay que reconocer que la caja, la puede coger si quiere para mostrarla, es muy original, ¿no? Bueno, invita casi casi a comprarla porque además viene detallado toda la iniciativa, todo el objetivo que se persigue y, en definitiva, también se conoce mejor al autor y su obra. Eso es. Sí, se trata de jugar a que la propia caja, lo que utilizamos como soporte, no es solamente una caja, sino que es el propio marco con la obra, ¿no? Como se puede ver aquí. Entonces, dentro de la propia caja, pues es donde va la camiseta serigrafiada. Entonces, bueno, pues ese es el concepto. Utilizamos una funda, una funda transparente que deja ver perfectamente lo que hay en el interior y el formato que utilizamos es una imagen que tiene el carácter de cartela de exposición en el que, pues detallamos el título de la obra, una explicación sobre esa propia obra y una pequeña biografía sobre el autor, ¿no? Bueno, en la parte de atrás aparecen las obras dentro de las que se inserta esta pieza en concreto dentro del proyecto bajo el que se ha creado, ¿no? Un pequeño texto que explica el conjunto del proyecto y, al mismo tiempo, cada una de las obras. Hablábamos antes, Javier, de que los artistas se adaptan a los tiempos en lo que se refiere a su forma de expresarse. No sé si, un poco paralelo a esa adaptación, va también el título del proyecto, es decir, gritos. Si son tiempos en los que los gritos están a la orden del día y los artistas tienen que ir un poco parejo a esos tiempos, mostrando lo que pueden ver en su día a día. La idea nació un poco por ahí, ¿no? Graf, el nombre que le hemos dado a esta editora, quiere jugar un poco a eso, ¿no? Juega con las palabras, con la onomatopeya del grito, del burnido, proviene del mundo del cómic, pero bueno, es una onomatopeya universal. Y, al mismo tiempo, le juntamos con ese AF final, que a lo que hace referencia es a gráfica, precisamente. Gráfica, ese entorno, ¿no? Graf, grabado, gráfica, grafito. Es un poco esa idea. Desde luego que nos interesaba crear propuestas que tuvieran ese carácter también de grito en la pared, ¿no? Casi como el concepto de los carteles, que el objetivo que persiguen es crear una imagen y que te suene una bofetada en la visual y que, bueno, pues que es lo que va a trascender, ¿no? El concepto es un poco ese y el primer proyecto que hemos creado le hemos dado ese nombre de grito, precisamente para jugar a esa relación con el nombre de la editora, ¿no? Reforzar un poco esa idea y, en torno a Graf, pues bueno, pues generar ese proyecto de grito que, efectivamente, lo que pretende es expresar con contundencia, pues de la manera que a nosotros nos apetece, de una manera visual, pues bueno, pues diferentes sentimientos, ¿no? Que es lo que ha reflejado cada autor, ¿no? Desde gritos más... que pueden provenir del interior, como es el caso de Marina, hasta gritos mucho más suaves, como ha sido el caso de Noemi, en fin, diferentes registros que, pues yo creo que enriquecen el concepto de grito. Bueno, para terminar, Javier, partiendo de la base de que estamos muy agradecidos de haber podido disfrutar de esta muestra aquí en la librería del Burgo, también nos tenemos que preguntar, casi obligatoriamente, cuál es el próximo proyecto, cuál es la siguiente sorpresa que nos va a presentar esta compañía, vamos a decir, tan original, que busca ese otro punto de vista del mundo del arte. Pues nos gustaría que fuera pronto, pero primero tenemos que darle un poco más de tiempo a este primer proyecto, que tenga una andadura un poco más asentada, difundirlo más y recuperar también parte de la inversión realizada, pero no tenemos definida la temática, sí que tenemos contactos con varios autores que ya han mostrado su interés por participar, de diferentes sectores que provienen igualmente, pero no tenemos definido todavía ni fecha, ni vamos a ir poco a poco, estos tiempos son duros y hay que ir trabajando poco a poco y recuperando un poco lo invertido también. Pues así, es paso a paso y con pies de plomo, como se suele decir, Javier seguro que se conseguirá asentar esta iniciativa tan curiosa que seguro que nos seguirá sorprendiendo. Muchas gracias por hablar con nosotros. A vosotros, gracias.